Queen, haré que Tom le muestre a la casa a una potencial inquilina. Si puedo mudarme a esta casa, tendremos la oportunidad de hablar más. Sospecho que la inquilina oculta algo. La vecina está aterrorizada. ¿Ves esas plomas de cuervo colgadas ahí? Ya no es los días, a las cuatro de la madrugada, las escucho cantar algo extraño. Parece algún tipo de magia. ¿Cuál es el significado del símbolo de tu tatuaje? Mamá, ¿hay alguien en la habitación? Yo quiero que anastres a nuestra hija, tu secta del demonio. Esperas que Ian muera para despertarte. ¿Esa abuela te hizo esto, Ian? ¿Dónde está esa bruja? La secta del malaya. ¡Nas Sara! ¡Fuerte hoy! ¡Nas Sara!